Para esta receta vamos a utilizar media taza de frambuesa congelada, un kiwi pelado en trozos, dos tercios de taza de leche descremada, media taza de tofu, dos cucharadas de amaranto y media taza de jugo de mandarina, obvio, 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 natural. ¿Qué hay que hacer para esta receta? Híjole, es muy complicado, hay que licuar. ¡Condora la licuadora! Ahí les va, vamos a poner primero el jugo de mandarina natural, no se va a lecolar, vamos a poner también la leche, que sea descremada, por favor. Hay leche, si pueden ver el porcentaje, al 1% estaría increíble de la leche. Vamos a poner el tofu. Bueno, vamos a poner el kiwi también, que les platico de este estudio de la Universidad de Harvard, que a mí me dejó con el ojo cuadrado, que pues el kiwi y la salsa mora tienen una capacidad impresionante de romper las moléculas de grasa y entonces obviamente va a ser mucho más fácil traspasar esas barreras o utilizarse en el metabolismo, ¿no? Utilizarse como fuente de energía. Y ahora lo que vamos a hacer es licuar, condora la licuadora. Y les quiero recordar que este tipo de dietas de jugos, está chido, está bien hacerla de vez en cuando, un día completo, pero tienen que estar tomando jugos cada dos horas y media como mínimo. O sea, no se ven a malpasar. Si les empieza a doler la cabeza, si se les baja la glucosa, córtenle ahí. No tienen que seguir este tipo de regimos tan estrictos, ¿no? El chiste es llevar una dieta equilibrada, llenita de todo. Le vamos a poner un poquito el amaranto a las de por acá. Y con esto ya tenemos un smoothie antigrasa. ¡Y vamos a un corte! No se vaya, regresamos.